¿Qué es el Palomar? Esta limpieza, el retiro de basura, el apuntalamiento de los taludes, hace que ya Palomar, a partir de, calculamos dos, tres meses, decía, tres meses posiblemente, quizás cuatro, ya deje de inundarse porque esto estaba desesperadamente mal. ¿Por qué no me acompaña a verlo? También habló el intendente Taylor Ferro sobre la ruta 4 de Nida Márquez y su mejoramiento con los dos partidos, aparte de Vialidad Provincial, con Durlegan y 3 de Febrero. Y también habló del túnel del Palomar Matienzo, que aparentemente estaría listo para septiembre, octubre. Todo se está dando, es muy difícil, todo estaba abandonado, todo estaba pago, no estaba pago, estaba el dinero, pero alguien se quedó con la plata y esto es lo que estaba pasando en Morón. Acompáñenme a verlo. Ustedes verán en temas hidráulicos, ya lo venimos repitiendo, más allá de este año, estar batiendo el récord histórico de inversión hidráulica en Morón. Además de eso, lo que ven constantemente es a las tres jurisdicciones comprometidas y trabajando, ¿no? El Estado Nacional financiando obras muy importantes, el Estado Provincial también financiando ahora obras como puede ser Frencha-Cuénaga, la tercera etapa. Y nosotros también poniendo nuestro granito de arena como municipio. Esta obra es una obra que se está planificando en 150 días de saneamiento, saneamiento estructural. Vamos a hacer toda la parte de lo que es fondo, recuperación de taludes y vamos a hacer un perimetral acá para tener mucho mejor el acceso. La idea es que esto impacta de manera directa sobre todo el escurrimiento de lo que todos conocemos y sabemos, de la cuenca Falcón hasta las céspedes, que suele inundarse en Palomar. Y por otro lado, ya se los he dicho, entendemos que es la antesala de una obra estructural que va a cambiar de fondo la vida de nuestros vecinos, sobre todo los vecinos del barrio, que es todo el saneamiento de fondo de la cuenca Céspedes, que es una obra que ya tenemos comprometida con la provincia de Buenos Aires de más de 200 millones de pesos para que la estaríamos iniciando el año que viene. Nosotros planteábamos ahí en la campaña la necesidad de sanear y de mantener nuestro desarrollo. Bueno, ahí también, esa es otra de las obras grandes y lindas que yo creo que nos va a cambiar un poco la vida. Yo entiendo que hay algunas obras estructurales que nosotros estamos planificando hacer, algunas venían, pocas, pero la obra de Ruta 4 claramente nos va a cambiar la vida, no solo a los moronenses, a los moronenses particularmente, pero también le va a cambiar la vida a la gente única a la mitad de febrero. Esa es una obra que ya inicia este segundo semestre de año. A nosotros nos va a tocar también, nos atraviesa Comuna L en todo el distrito, saliendo del Carrefour hasta la desembocadura donde está prácticamente Jumbo sobre Vergara. Así que eso es algo que se está viendo. Estuve con el Ministro de la Infraestructura hace dos semanas hablando de este tema y lo más inmediato como obra grande que tenemos para hacer es la de la obra. Sí, sí, implica todo. Lo que hablábamos con el Ministro es, como para no ponerlo tan técnicamente en términos coloquiales, el proyecto de obra contempla dos partes. Una parte mucho más urbana, que es la que atraviesa, la que más nos toca a nosotros. Y después una parte, digamos, más de ruta propiamente dicha, que es saliendo del acceso este, ya rupo alindando con Ublinga en Jumbo a 3 de febrero. Pero se va a hacer, ustedes conocen muy bien, son dos tramos muy distintos, pero con diferente impacto negativo para la gente. Digo, el tramo de ruta propiamente dicho, en los límites, es totalmente inseguro. Hoy está iluminado como se puede, no está bien iluminado. Es un peligro, inclusive la cinta asfáltica la vamos a hacer toda nueva. Y como bien dice usted, los costados también están totalmente contaminados, sucios. Tenemos el tema ahí dentro del proyecto. Y lo otro que también está bueno decirlo es que en estas reuniones y en los avances que tenemos estamos trabajando de manera muy fructífera, mancomunada, los tres intendentes, más allá de que no somos todos el mismo partido político, pero con una mirada... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!